¿Cuánto cuesta viajar a Margarita con bajo presupuesto? Si quieres saber cuánto es lo mínimo que debes llevar para disfrutar de varios días en la isla, aquí te lo contamos. El pasaje de Caracas a Puerto de la Cruz, 21 dólares. 42 dólares, ida y vuelta. 20 dólares el pasaje en ferry con Gran Cacique Express, 40 dólares, ida y vuelta. 20 dólares la noche de hospedaje en un apartamento para 3 personas. Si te quedas 4 noches, son 80 dólares. Un mercado personal para un viaje de 4 noches, te puede salir en 40 dólares. Los gastos adicionales por persona entre pasajes, comidas y bebidas, 50 dólares aproximadamente. Un día de playa con toldo incluido y llevándote la comida, 5 dólares. En una salida nocturna te puedes gastar 40 dólares. Eso quiere decir que un paseo a Margarita con bajo presupuesto, te puede salir aproximadamente en 300 dólares por persona. ¿Qué te parece? ¿Asequible o muy costoso? ¿Cómo sería tu viaje a la isla con bajo presupuesto? ¡Déjalo en los comentarios!